Durante los últimos 15 años, lamentablemente, la franja de Gaza ha sido escenario de múltiples disputas y guerras. Y se ha ido construyendo y bombardeando permanentemente en un bucle sin fin, ¿no? Que permanentemente registra nuevos incidentes y nuevos episodios. Este círculo vicioso impera, como dijimos, hace 15 años en Gaza, donde las cicatrices de las recurrentes escaladas bélicas con Israel siguen a flor de piel. La última contra la yihad islámica en mayo causó una devastación que apenas se ha reparado y más de 1.200 palestinos permanecen desplazados. Claramente sin fondos, ¿no? Para reconstruir sus casas. Esto también atenta contra la calidad de vida de los habitantes de este lugar. En la última jornada tuvo lugar una dura ofensiva de 5 días, que se saldó con 34 palestinos muertos, 130 viviendas destruidas y 3.500 casas afectadas por daños materiales, según el gobierno de Gaza, controlado por un grupo islamista Hamas desde 2007, cuando Israel impuso un bloqueo por tierra, mar y aire sobre el enclave que ha aislado a sus casi 2.3 millones de habitantes.